¿Qué es la jornada de la Universidad Nacional de Jujuy? ¿Qué es la jornada de la Universidad Nacional de Jujuy? ¿Qué es la jornada de la Universidad Nacional de Jujuy? ¿Qué es la jornada de la Universidad Nacional de Jujuy? ¿Qué es la jornada de la Universidad Nacional de Jujuy? ¿Qué es la jornada de la Universidad Nacional de Jujuy? ¿Qué es la jornada de la Universidad Nacional de Jujuy? ¿Qué es la jornada de la Universidad Nacional de Jujuy?